¿Qué gráfico tiene un número cromático 6? Para una revisión una coloración adecuada del vértice o la coloración adecuada de una gráfica G es la asignación de colores a los vértices de manera que todos los vértices tienen diferentes colores y el número más pequeño de colores necesarios para obtener una coloración adecuada del vértice se denomina número cromático de la gráfica denotada aquí de G. Se nos dan las gráficas K sub 5, K sub 6, K sub 7 y K sub 6,6. Las tres primeras gráficas son gráficas completas una gráfica está completa si cada par de vértices está conectado por una arista y solo una arista aquí tenemos la gráfica de K sub 5. Observe que cada par de vértices es adyacente, así que si queremos un color adecuado de esta gráfica, usemos números en lugar de colores, vamos a numerar el primer vértice 1. Trabajando alrededor de la gráfica completa, el vértice de la izquierda es adyacente al vértice coloreado, debe tener un color diferente, lo llamaremos color 2. El vértice de la izquierda en la parte inferior es adyacente a los vértices coloreados 1 y 2. Debe tener su propio color llamémoslo color 3. El siguiente vértice es adyacente a todos los vértices ya coloreados 1, 2 y 3. Debe tener su propio color lo llamaremos color 4, y finalmente para el último vértice que es adyacente a todos los vértices coloreados 1, 2, 3 y 4, debe tener su propio color, lo llamaremos color 5. Observe como la gráfica completa en 5 vértices tiene un número cromático de 5 porque 5 es el número más pequeño de colores necesarios para obtener un color de vértice adecuado, de manera que todos los vértices adyacentes tienen colores diferentes. En general decimos que el número cromático de la gráfica completa K sub n es igual a n el número de vértices. Ahora sabemos que el número cromático de K5 es igual a 5. El número cuadrático de K6 es igual a 6. Y el número cromático de K7 es igual a 7. La última gráfica es la gráfica bipartita completa K sub 6,6. La gráfica es bipartita si los vértices se pueden dividir en dos conjuntos A y B sin dos vértices en A adyacente y no hay dos vértices en B adyacentes. Aquí hay un ejemplo de una gráfica bipartita completa. Esta es una gráfica de K sub 2,3, pero funcionará. Podemos dejar que los vértices superiores estén en el conjunto A y los vértices inferiores estén en ZB. Donde no hay dos vértices en ninguno de los conjuntos adyacentes, lo que significa que solo se necesitan dos colores para obtener un color de vértice adecuado, colorearíamos los vértices de la fila superior 1 color. Y colorea los vértices de la fila inferior con un segundo color. Y ahora tenemos un color de vértice adecuado, ningún vértice adyacente tiene el mismo color para cualquier gráfico bipartito, el número cuadrático es igual a 2. Esto indica un número cromático de K sub 6,6. Es igual a 2, por lo que la pregunta es ¿qué gráfico tiene un número cromático 6? Ahora sabemos que solo K sub 6 tiene un número cromático de 6, y la segunda pregunta es si esta gráfica podría ser plana, una gráfica plana es una gráfica conectada en la que no hay bordes cruzados. Y sabemos por el teorema de los cuatro colores, si G es una gráfica plana, entonces el número cromático de G es menor o igual a 4, y dado que nuestra gráfica tiene un número cromático de 6, no hay manera. ¿El gráfico puede ser plano? La respuesta es no. El gráfico no puede ser plano. Espero que esto te haya resultado útil.